Hola, buenas, estamos otra vez acá en un nuevo video de El Salvador Siguiente Destino y pues si, en esta vez nos acompaña acá un canal muy especial que es de allá de Occidente, perdón, Oriente, ¿verdad? Ahí estamos con YouTubero Usuluteco, ok, en esta vez venimos a hacer un convivio acá en Barra de Santiago con nuestro compañero y amigo aquí, Papa, le decimos Papa de cariño, pero él se llama José que él, gracias a Dios, nos va a preparar esa mariscada rica que trae este día hay que, ahí enseñanos quién le vas a echar, este, Edwin lo primero, agárreme la cuca no lo pongas del pie agarrá, agarrá mira a ver agarrá las empenas y él está dando chance vaya, esas son las cucas, señala Carlita ay, qué rara estas cucas, eh ponela ahí en la, eh ponela aquí Carlita saldiva esas son las cucas, pa esperame y esto qué es agarrá bien la cuca ese es el campajón vamos a echar jaibas 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 pantalones, pucas y estas son las cucas no vuelan Vamos a comer cuca, cuca, gás, pero esta grande, esta grande, este se llama la cuca, vamos a echar cantados, ahí están los cantados, los famosos langostas La cuca está abierta creo, estos son los camarones, yo primera vez que veo estos, pero el candado, cuál candado, ese que es lo que va a sacar ahorita Edwin, tacazón, tacazón Esas son las jaipas, y yo llego emocionada, cuando me va a sacar la jaipa y yo, esos son bagres, y aquí como se llama, tacazón, yo soy bagres, tacazón Esos son bagres, en realidad es lo que agarramos, lo que agarramos es lo que le vamos a echar a madrigal, cuál es el madrigal vos, va a querer amor Ay, ese que es, va a llevarlo para comer aquí, ese es madrigal Es todo un candado, allá como le dicen allá, como le dicen allá dice ese, padre No, ¿y este? Este es Jurel Jurel Este es Madrigal Me parece conocido a una persona, este volado, pero... Bueno, porque ustedes son pescadores también allá, verdad? No ¿Pescador viejo? No, tampoco Está diciendo pescador No, yo soy pescador, pero no hay pescador ¿Esto tiene cama? No No Francisco ¿Usted me va a dejar la cuca? Démela pues Que chiquita es usted Pero rica Está chiquita, pero carnudita Vaya ¿Qué es eso, papá? Camarones Jurel Jurel Para que vean como va a quedar esa mariscada Va a quedar... Este volado, ¿cómo se llama? Esta es Langosta Vaya, es Langosta Esa es Langosta Va a quedar delicioso Eso te digo Vaya, vaya Vaya, los que tienen esposa, amarrense No, no, no Yo voy a traer a mi esposo Mira y vos no, vos estás soltero Vaya, vos William Leary Esto, si estás soltero Jajaja Bueno, lo que traen a las esposas, amaranlas, porque es peligroso Jajaja Jajaja al agua, al agua, al agua y los pescados vaya, el otro pescado ahí no, no te dejan eso es lo que vamos a sofreir Edwin vamos a hacer frito todo lo que sacó ahí es para la mariscada esta es mariscada esto es para hacer frito y esa es la boca ¿y por qué está tan aquí le está pidiendo un besito le está pidiendo dale un besito este es el tarjeto este es el guachilado y este es el guachilado ahí si te sabes todos los nombres de los pescados y el bigotudo que tenés ahí este es el guachilado y ese cual es ese guachilado este guachilado este guachilado este guachilado este guachilado este pescado lo dicen volador para carnada para los demás pescados para los pescados para el 30 de octubre hay que buscar este 31 de octubre 31 de octubre para que vayan volando aquí a la tele a mi no pues así va a quedar esta mariscada mire mi bella gente así que como dijo Edwin yo te voy a ir a hacer yo no te voy a hacer sopa yo te voy a hacer una mariscada no era sopa era super sopa super sopa de mariscada ay preparate carlita preparate ay 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 que valor el consejo que le daba al contrario vaya esta de pelada por sueño carlita las dos felices vaya preparándose no pues si como este esta soltero dice el bigotudo el bigotudo el bigotudo los monoseados los monoseados bueno entonces Edwin todo eso es lo que es marisco que le vas a echar a la a la mariscada ah ok ah bueno entonces ahorita lo que proparemos esto nosotros vamos a hacer el juego ya esta encendido jajaja bárbara si pusta y el mojo me va a matar el rambo le llaman me llevo el pescadito para jugar o me llevo o me llevo aquí 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 como es el nariz no, pero no ya me agarro la cuna no, no, no no, no no, no ya lo pusieron nervioso no, no el hombre es casado el es casado miña 8, 10 oiga oiga cuando dice vas a probar carne mire mi hijo que no ha probado la sopa no, mi amor tranquilo, tranquilo para todos adiós vaya tarde o temprano la va a esperar a ustedes llámelo a mano si hay quiere que me la mano se haya mal que barbaridad se corre aguantese se corre porque que barbaridad que el día fíjese que le traía a la tierra ah, este corría todo en cuarentena todo de codito nos toca bueno, entonces vamos a ir vamos a ir disfrutando en este video porque vamos a hacer más videos a ver como Edwin nos prepara aquí la mariscada la famosa mariscada entonces entonces Carlita nos vamos a ver en el carito nos vamos a ver en el próximo video oiga como dice la Carlita que vuelas en la mano gracias por ver en el carito gracias a todos nos vamos a ver en el carito